el arte contemporáneo ancló en la tierra de pinera más de medio centenar de obras de importantes artistas cubanos y de otras naciones dan vida a los espacios exteriores del museo de la ciudad nueva gerona la exposición colectiva de la isla a la luna inaugurada como parte de las actividades del festival internacional de cine y medio ambiente del caribe isla verde es el resultado de ese propósito esencial que tiene el certamen de hermanar juventudes en un amplio abanico multicultural con curaduría de sachi hernández la muestra se exhibe en el museo municipal de la isla de la juventud de la isla a la luna porque queríamos jugar con el concepto del viaje a la utopía que es este festival y que es la posibilidad también de pensarse un desarrollo para el territorio que también tenga en cuenta todos los valores del cuidado del medio ambiente el reciclaje la inclusión social a mí me parece muy importante que un festival como este que ya en sí el elemento cinematográfico que es el principal aborda un tema de tanta vigencia e importancia en el mundo actual pues me parece mucho más abarcador y que va a tener mucho más alcance cuando se incorporan otras manifestaciones de las artes creo que un poco la intervención que hice tiene que ver un poco con eso con recuperar espacios que ya están en el olvido y que pueden estar hasta cierto punto casi que desbaratados y embellecerlo hasta el 27 de abril el municipio especial será la sede de un espacio creativo que persigue impulsar acciones en pos de convertir a la isla de la juventud en referente regional de transformación desde el desarrollo local sostenible y como destino cultural turístico y medioambiental katia álvarez is la visión